EDONISMO Y EPICUREISMO EL EDONISMO IDEAS PRINCIPALES Se llama hedonismo la tendencia consistente en considerar que el placer es un bien. Su origen se sitúa en la palabra griega edone, que se traduce por placer. Para algunos autores el placer significaba algunas de las sensaciones de alguno de los sentidos. En esa época era muy frecuente que el placer se entendiera solo por el placer corporal sin necesidad de indicarlo expresamente. En la época de los sofistas era frecuente pensar que el placer se conseguía por la armonía o la buena disposición de los distintos elementos del cuerpo. Se sentía placer cuando se estaba lleno, en el sentido corporal, cuando se estaba bien provisto. Lo contrario originaba un vacío que originaba el deseo que al cumplirse conseguía el placer. En muchos casos se ha creído que el placer es el mayor bien o se ha identificado placer con bien. El bien en cuestión ha sido en muchos casos un bienestar, en el sentido literal de este término. Ha habido muchas discusiones sobre el significado, propuestos y formas del hedonismo. Sin embargo, como ha habido muchas maneras de entender el placer, ha habido muchas formas de hedonismo. El hedonismo más radical sostiene que todos los placeres deben ser satisfechos sin que se les ponga ninguna restricción. Mientras que el hedonismo moderado afirma que la actividad de placeres debe ser moderada para que así aumente el placer. Puesto que gran parte de las disputas sobre el significado de placer y sobre la justificación de buscarlo han tenido lugar en el terreno moral, se ha considerado que el hedonismo es una tendencia en filosofía moral, en la ética. Los defensores del hedonismo Como se ha dicho antes, los diferentes significados que se le ha dado a la palabra placer han hecho aparecer multitud de hedonismos, caracterizados por las evidentes diferencias entre los diferentes pensadores y escuelas hedonistas. A lo largo de la historia, se ha considerado que han adoptado una moral hedonista a los Cirenaicos, los Epicúreos Antiguos, los Neo-Epicúreos, Gassendi, Vaya, etc. Los materialistas franceses del siglo XVIII, La Métrie, Holbats, Elbecio, etc. Y los utilitarios ingleses, sobre todo Bentham. También se suele incluir entre los filósofos hedonistas a Spinoza y a Hobbes. Los Cirenaicos Los Cirenaicos que fueron de los primeros hedonistas consideraban que el placer era el bien y el dolor era el mal. Por eso el hombre debe buscar el primero para evitar el segundo. En cuanto al placer, los Cirenaicos prefieren el placer de los sentidos, el placer material, pero sin dejar de lado el placer espiritual, como complemento del anterior. Contra los Cirenaicos se echó en cara que los placeres pueden producir, además, dolores. Para esto se respondió que el objetivo del hedonista es buscar placeres de tal forma que eviten los posibles dolores venideros. También se utilizó en contra de los Cirenaicos que el hedonismo puede ser egoísta, ya que el placer de unos puede ser el dolor de otros. Por eso los Cirenaicos intentaron llegar de una doctrina no egoísta de los placeres, pero no la desarrollaron consecuentemente. En esta escuela filosófica, de la que más tarde se hablará más extensamente, se destacó la importancia de los placeres moderados, que serán los únicos que permitan la desaparición de los dolores, además de una participación en los placeres mediante una comunidad de amigos, como fue esta escuela. Los placeres aparecen como menos sensibles en los Epicúreos que los Cirenaicos. Por ejemplo, una conversación entre amigos era considerada por los Epicúreos como un placer que podía buscarse sin incurrir en dolor. Los Neo-Epicúreos Los Neo-Epicúreos surgen durante la Edad Moderna, cuando las escuelas filosóficas helenísticos romanas vuelven a surgir, junto con el platonismo y el aristotelismo. En esta época, el epicureísmo fue cultivado por Olenzo Valla, 1505-1557, y por Antonio Gassendi, que fue uno de los anticartesianos, que fue, a su vez, el creador de las quintas objeciones en contra del cartesianismo y racionalismo de Descartes. Los materialistas franceses del siglo XVIII El materialismo es la segunda línea de la filosofía de la naturaleza, basada en la concepción hedonista. Sus máximos representantes son la métrie, Holbach y el Becio. La métrie se basa en la física hedonista, que a su vez se basaba en el atomismo de Demócrito. Por eso, la métrie afirma que el hombre es un trozo de materia. En esta época se dice que la materia tiene una propiedad principal, la extensión, término que había sido introducido por Descartes. Esta propiedad era una propiedad pasiva, y durante el siglo XVIII se añade una nueva propiedad, en este caso activa, como es la atracción. A estas dos características, la métrie añadió un nuevo concepto, el de la sensibilidad. Holbach afirma que el hombre es hombre gracias a la naturaleza, ya que sólo existe en ella, y que éste debe someterse a sus leyes, y que no puede apartarse de ella, ni siquiera con el pensamiento. Por eso, afirma que no existe nada más que la naturaleza y sus creaciones, que no hay ningún ser superior a la naturaleza. El becio fue el que se preocupó por la parte espiritual, porque, si todo estaba constituido por materia, ¿cómo se explicaban las existencias del alma y del espíritu? El becio dice que el alma deriva de la naturaleza, y el espíritu de la educación, y por eso, el espíritu es una cualidad adquirida por el hombre. Como se ha dicho antes, el hedonismo era tachado de egoísta, y fueron los utilitarios ingleses los que se dedicaron a su estudio, entre otros, Bentham, Mill y Spencer. Según Bentham, los placeres son diferentes dependiendo de qué o quién los produzca. Por eso, clasifica los placeres en catorce clases, de los sentidos, riquezas, habilidad, amistad, buen nombre, poder, piedad, benevolencia, malevolencia, memoria, imaginación, expectación, asociación, y alivio. Entre estos, los hay que se basan exclusivamente en aumentar la felicidad del prójimo, por lo que entierra el carácter egoísta del hedonismo, por lo que un buen hedonismo exige un cálculo de placeres. Un tipo de hedonismo altruista era de mil, para quien la frase cristiana, a mal prójimo como a ti mismo, es un síntoma de una moral hedonista. En cuanto a Spencer, combinó una moral hedonista con una doctrina evolucionista, intentando demostrar que esta última constituye la base científica de la primera. Ideas en contra del hedonismo. El hedonismo ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia, por muy diversos motivos, Platón, muchos filósofos cristianos, especialmente los de tendencia estética, Kant, etc. En general, el hedonismo se ha visto muy criticado, y en algunos casos, menospreciado. Un argumento común en contra del hedonismo, es que en verdad, no se desea el placer, sino que se desea el objeto que lo proporciona. Pero puede decirse en su defensa que, si se busca este objeto, es porque proporciona placer, o se espera que nos lo proporcione. Otras críticas al hedonismo han sido producidas desde una moral muy distinta. Así, por ejemplo, Kant critica el hedonismo por tacharlo como una moral material, y ninguna de estas morales puede proporcionar una completa seguridad sobre los conceptos morales fundamentales, como lo haría una moral formal. También se ha criticado al hedonismo desde el punto de vista de la moral de los valores, según la cual, el hedonismo no es eliminado en todas las ocasiones. El problema es que el placer se considera un valor de naturaleza inferior, que puede y debe subordinarse a otros valores. Otra crítica, parecida a la anterior, es la formulada por quienes distinguen entre dos tipos de deseo, el inferior o sensitivo, y el superior o racional. Hacia esto, los hedonistas, sobre todo los epicúreos, dicen que el simple hecho de buscar el placer ya es una característica racional, una facultad superior. El epicureísmo Ideas principales El epicureísmo fue una doctrina filosófica fundada por Epicuro de Samos en el año 306 a.C., en el jardín de su propia casa, por lo que recibe también el nombre de Escuela del Jardín. El epicureísmo defiende una teoría empirista del conocimiento cuyo elemento básico es la sensación, y una concepción materialista del universo que parte del atomismo de Demócrito. Para negar el determinismo estoico y justificar la existencia de la libertad, el epicureísmo introduzca la idea de que los átomos se desvían, por azar, de su trayectoria rectilínea inicial. En su aspecto ético, el epicureísmo sostiene la teoría hedonista de que el bien moral es el placer, y que la felicidad se alcanza con la ataraxia, paz interior, o equilibrio de placeres materiales y espirituales. El epicureísmo, sin negar la existencia de los dioses, no admite su intervención en el mundo ni en el destino de los hombres. Respecto a la muerte, el hombre, al que niega la inmortalidad, debe mostrar su indiferencia, ya que es la consunción natural de su propio destino. Fue una teoría crítica respecto de su época, ya que condenaba el terror al destino, a la muerte y a los dioses. Esa doctrina se extendió por diferentes lugares, especialmente por el imperio romano, a través de las comunidades basadas en la amistad epicúrea, y de maestros aislados, de entre los que destaca Lucrecio Caro, autor del poema de Rerum Natura, que representa la versión romana de esta filosofía griega. La autoridad de Epicuro sobre sus discípulos era muy grande. Como las demás escuelas, el epicureísmo constituía una asociación de carácter religioso, pero la divinidad a la que estaba dedicada esta asociación era el fundador mismo de la escuela. Las grandes almas epicúreas no las formó la doctrina, sino la ha sido a compañía de Epicuro. Tanto durante su vida como después de su muerte, los discípulos y los amigos le tributaron honores casi divinos y procuraron modelar su conducta sobre su ejemplo. El precepto fundamental de la escuela era «obra siempre como si Epicuro te viera». El epicureísmo ve la filosofía al camino para lograr la felicidad entendida como liberación de las pasiones. Así pues, el valor de la filosofía es puramente instrumental. Su fin es la felicidad. Mediante la filosofía, el hombre se libra de todo deseo inquieto y molesto. También se libra de las opiniones irrazonables y banales y de las turbaciones procedentes de ellas. La investigación científica, encaminada a investigar las causas del mundo natural, no posee otro fin. Si no estuviéramos turbados por la idea de las cosas celestes y de la muerte y por no conocer los límites de los dolores y de los deseos, no necesitaríamos la ciencia de la naturaleza. Todo el valor de la filosofía reside, pues, en dar al hombre el cuádruple remedio. El primero es el liberar a los hombres del temor de los dioses, demostrando que, por su naturaleza feliz, no se ocupan de los asuntos humanos. El segundo, el liberar a los hombres del temor a la muerte, demostrando que no es nada para el hombre. Cuando existimos nosotros, la muerte no existe. Cuando existe la muerte, no existimos nosotros. El tercer remedio es el demostrar la accesibilidad del límite del placer, es decir, el fácil logro del placer mismo. Y por último, el cuarto de los remedios, el consistente en demostrar la lejanía del límite del mal, es decir, la brevedad y la provisionalidad del dolor. El epicureísmo distinguió tres partes en la filosofía, la canónica, la física y la ética. Pero la canónica se concebía en relación tan estrecha con la física que puede decirse que las partes de la filosofía eran para el epicureísmo solamente dos, la física y la ética, de los que ahora se hablará. La física. Toda la filosofía epicúrea está basada en la física. Como ya se ha dicho, el epicureísmo reproduce la doctrina atomista de Demócrito. Los cuerpos están constituidos por dos principios reales, los átomos y el vacío. Los átomos son infinitos, todos iguales en calidad y diferentes en figura y peso. Solo hay un punto en el que Epicuro difiere de la teoría de Demócrito. El punto en el que Epicuro habla de los movimientos de los átomos son debidos al azar, y no regidos por los dioses, como afirmaba Demócrito, ya que el alma humana goza de libertad. A causa de esta discrepancia, tiene que dar los átomos una nueva cualidad, la capacidad de modificar la línea recta que es su trayectoria. A esta característica la llamó Klinamen, y por medio de ella explicaba las casualidades de los acontecimientos en el cosmos que las gentes atribuían a los dioses. Además, esta teoría sirve como explicación del origen del cosmos. Según Epicuro, no hay nada después de la muerte, por esto no debemos temerla, y menos creer en póstumos tormentos. Él imagina que los dioses griegos viven en el espacio estelar, virtuosos e indiferentes a nosotros. Son tan serenos que casi no existen. No nos oyen y nos gobiernan. Entonces, es absurdo temerlos o implorarles favores. Sin conexión en las alturas, se acaba también el celestial oficio de los sacerdotes. De tal manera, los seres humanos estamos solos ante nosotros mismos, y moralmente seremos lo que queramos ser. Necesitar una policía divina para portarse bien es prolongar la infancia, porque los que no requieren de un dios para ser virtuosos son la desesperación de los creyentes. Además, de esta forma, Epicuro resuelve el problema del silencio de Dios que tanta teología y existencialismo doliente ha producido. La ética. La base de su ética es la afirmación de que el bien es el placer y el dolor es el mal. Para Epicuro, la presencia del placer es sinónimo de ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción. Para ayudar a la especie humana a escoger sabiamente sus placeres, sabemos que Epicuro escribió un libro titulado sobre opción y abstinencia, pero este manuscrito no ha llegado a nosotros. Afortunadamente, si contamos con otros trabajos suyos junto con los comentarios de otros seguidores del epicureísmo a través de la historia, suficientes para capacitarnos en la reconstrucción de sus buenos consejos, una máxima que ha llegado hasta nosotros tomada de las doctrinas principales es la clasificación de los placeres en naturales y necesarios, naturales y no necesarios y ni naturales ni necesarios. Nuestra disposición hacia cada uno de estos casos determina si estamos aptos para intensificar o minar nuestra felicidad a través del tiempo. La clase de los deseos naturales y necesarios es la de aquellas ansias que necesariamente conducen a mayores penas si no son satisfechas. Sin embargo, en circunstancias normales ellas pueden ser satisfechas de manera más bien fácil. Estas incluyen nuestras necesidades físicas básicas la principal entre ellas está la alimentación. A este respecto Epicuro escribió su epigrama de mayor notoriedad La felicidad comienza en el estómago Un dicho que originó una imagen de Epicuro históricamente imprecisa La salud, el abrigo y el sentido de seguridad también pertenecen a esta categoría. La clase de deseos naturales e innecesarios son aquellas ansias que no necesariamente conducen a mayor sufrimiento si no son satisfechas aunque, una vez más su satisfacción pudiera obtenerse fácilmente. Estos apetitos son aquellos de la naturaleza recreativa la gratificación sexual la conversación placentera las artes, los deportes los viajes, etc. Finalmente la clase de deseos innaturales e innecesarios corresponden a aquellas ansias que no necesariamente conducen a un mayor sufrimiento de no ser satisfechas antes bien se materializan al precio de una carga permanente tal es el caso de la fama el poder político la riqueza extraordinaria y otras ambiciones que conllevan los atavíos del prestigio Al tratar con cada una de las clases de deseos Epicuro recomienda las siguientes estrategias Deberíamos intentar satisfacer los deseos necesarios de la forma más económica posible Así, una dieta predominantemente simple y nutritiva satisfará el hambre y la salud Una morada modesta puede adecuadamente proveer bienestar físico y las buenas amistades muchos servirán para ayudarse mutuamente en tiempos de infortunio El estudio de la naturaleza del universo de forma tal que podamos confiadamente rechazar los absurdos de las supersticiones es también esencial para mejorar nuestro sentido de seguridad Nuestra eficiencia al enfrentar lo anterior nos da más libertad y recursos para explorar la gran variedad de deseos naturales e innecesarios Podemos perseguir esto hasta la satisfacción de nuestro corazón es decir hasta el punto del placer máximo Ante tal coyuntura lo mejor es desviar nuestra atención hacia algún otro deseo en esta abundante categoría a fin de no admitir que nuestros placeres se mezclen con las perspectivas de un sufrimiento futuro Finalmente llegamos a los deseos innaturales e innecesarios para los cuales el consejo de Picuro es inequívoco deberíamos evitarlos por completo el placer producido por la satisfacción de deseos innaturales es demasiado efímero para ser digno de nuestra persecución cuando se les compara con el largo alcance de los respectivos costos el poder político atrae a usurpadores y asesinos la riqueza opulenta atrae a ladrones y políticos o a los recolectores de impuestos no es novedad alguna que una máxima Epicuria sentencie viven en anonimato el mensaje Epicurio sin embargo con su enfoque sobre el placer como base natural de la moralidad tiene más fuerza para resistir cuando un Epicurio contempla el placer lo hace ponderando más ampliamente el cómo lograr que éste se maximice él puede abstenerse de ciertos placeres pero actúa así para ganar aún más placer en el futuro de manera alguna para desechar el placer en sí mismo en el antiguo mundo del Mediterráneo la filosofía Epicuria ganó un sinnúmero de adherentes fue una escuela de pensamiento muy prominente por un lapso de siete siglos después de la muerte de Epicuro pero subsiguientemente fue forzada a una virtual inexistencia ante la violencia embestida de la edad media fue durante ese sombrío periodo de la historia cuando la especie humana desacreditó perdió y destruyó la mayor parte de los escritos de Epicuro Epicuro de Samos 341-270 a.C. filósofo griego aclamado como el principal filósofo hedonista Samos año 341 Atenas año 270 a.C. fue hijo de Neocles fue hijo de Neocles nació en enero o febrero del año 341 a.C. en Samos donde transcurrió su juventud empezó a interesarse por la filosofía a los 14 años de edad conocedor de la filosofía platónica aristotélicas y de los jonios gracias a sus estudios con el platónico Pánfilo y luego con el discípulo de Demócrito Nausifones fue este último el que le introdujo la doctrina de Demócrito del que por algún tiempo se consideró discípulo después firmó la completa independencia de doctrina con respecto a la de su inspirador al que más tarde signó con el nombre de Lerócrito Parlanchín a los 18 años Epicuro se fue a Atenas no ha quedado demostrado que haya asistido a las lecciones de Aristóteles y de Genócrates que por aquel tiempo era jefe de la academia a los 32 años inició sus actividades como maestro primero en Mitilene y en Lamsaco 307-306 a.C. y años más tarde en Atenas donde permaneció hasta su muerte 271-270 a.C. en el año 306 a.C. fundó el jardín que se convirtió en algo más que una escuela por la amistad de sus miembros y la búsqueda de una vida feliz en una comunidad abierta fue la única escuela griega que admitió a esclavos y a mujeres porque para el maestro todos los seres humanos son iguales mientras practiquen la virtud Epicuro enseñó a despreciar la riqueza la fama el poder y toda forma de dominio sobre los demás nadie ha nacido para gobernar y nadie necesita poseer más cosas que otros muerta las angustias del infierno la política otro infierno el dinero y la gloria nacerá una sociedad perfecta su filosofía comprende tres campos de investigación la canónica la física y la ética Epicuro se opuso a las concepciones fundamentales de los estoicos platónicos y peripatéticos y su doctrina viene a ser como una derivación de la cirenaica en realidad Epicuro nos invita a una filosofía que acabe con los terrores infundidos por las religiones y la muerte y que haga de los humanos seres poderosos ante la adversidad y satisfechos con la sencillez Epicuro abogaba por una vida de continuo placer como clave para la felicidad el objeto de sus señanzas morales su gran perspicacia para satisfacer este fin consistía en identificar el límite de nuestra habilidad para experimentar el placer en cualquier momento él estipuló que a partir de un determinado nivel máximo no es posible que el placer tenga un incremento de intensidad aunque es probable que las sensaciones que sostienen este dichoso pináculo del placer varíen continuamente él denominó a esta experiencia punta como ataraxia palabra griega que significa paz del alma foto de numerosos escritos alrededor de 300 de los que sólo nos quedan sólo tres epístolas conservadas por diógenes la hercio la primera dirigida a heródoto que es una breve exposición de física la segunda a ameneceo que es de contenido ético y la tercera a pitocles de dudosa atribución que trata de cuestiones meteorológicas también se conservan el manual de principales doctrinas las máximas capitales y su testamento además de una serie de 80 aforismos que pertenecen a su obra sobre la naturaleza descubiertos más tarde en un manuscrito del archivo de vaticano en 1822 llamado setentiae vaticanae o Gracias.